Mira, lo veo muy sólido, lo veo muy sólido en, digamos, en la población, en los ciudadanos. Siento como que ha generado una empatía importante el ciudadano por la marca política morena y me parece muy interesante el fenómeno que está pasando. Yo te lo digo, que viví la campaña del 21, aunque era una circunstancia completamente distinta, ya estábamos en pandemia y hoy tenemos otra circunstancia, pero sí siento una fuerza muy importante de la marca, muy importante. Pero parece que no quieren ganar, ¿no? ¿No hay una discusión así como que, oye, ya no habrá candidato, no estamos en la calle? Idealmente no son los tiempos. Vaya, hubiera sido, creo que como pasó en Mérida, ¿no? Que siendo un estado de oposición a Morena o un estado gobernado por el PAN, que su candidato a la capital, en este caso Mérida, que además tiene un porcentaje importante de la población total del estado, lo sacaron ya o lo dieron a conocer en diciembre. Entonces, la capacidad de operación y la fortaleza política, pues, este... ¿No es esto un... ¿Ya hubo? No son iguales las circunstancias, insisto. Yo veo... Bueno, ya te ves más de izquierda, ¿no? Ya te ven más de izquierda, que eso ya es... Pero no es solo mi caso, fíjate. Yo lo que veo es más trabajo de representación de casillas. A esas alturas creo que ya, al menos por parte de lo que se ha apoyado el proyecto presidencial de todos, se tiene, entiendo, el 100% en los distintos distritos del estado. Creo que hubo un trabajo importante de detección territorial y que ha estado trabajándose por los últimos dos años. Y creo que hay una mayor vinculación entre los muy probables candidatos para poder trabajar en equipo y entonces no que cada quien no se vaya por su lado, sino que haya una coordinación de trabajo territorial. Entonces, veo condiciones mucho mejores. ¿Paloma? ¿Cómo ves a Paloma? ¿No la ves? Pues no, mira, la verdad es que más bien no entiendo los posicionamientos, ¿no? Particularmente hacia mi persona, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien hace el micrófono, lo que le viene en mente, ¿no? Yo no puedo... ¿Has platicado con ella? Sí, claro que he platicado con ella. ¿Has platicado con ella? Sí, o sea, ella subió las fotos a su cuenta de Instagram o de Twitter o no sé. No hubo nada. Fuimos candidatos en el proceso 21, también por eso me llama la atención que hoy haya planteamientos que no hubo hace tres años, ¿no? O reclamos con respecto a cualquier antecedente político que yo pueda tener como si fuera una cuestión casi de ser un delincuente. Realmente yo estoy muy tranquilo con mi pasado político. Las razones por las que yo me separé del PAN son expresas y manifiestas en una carta pública. Entonces, y además hoy veo a Morena a nivel nacional que sigue acuerpándose porque se entiende que hay que hacer operación política, que hay que sumar liderazgos. Hoy veo de nueva cuenta a Morena sumando liderazgos muy interesantes, ¿no? ¿Vas a platicar con ella o vas a dejarlo pasar? No, bueno, pues es que no creo que me corresponda a mí. Creo que yo he hecho, pues, un... Pues creo que siempre... Sí, sí. ¿No tú le expresaría la mano? Creo que he estado siempre yo en disposición de hablar con mucha gente, a pesar inclusive de ataques y creo que he conciliado con bastantes, pero hice yo los acercamientos correspondientes y yo creo que, pues, el problema no viene de mí, no es un tema que yo puse sobre la mesa o es un tema unilateral donde yo tengo algún contra de alguien, ¿no? Yo no me he dedicado a atacar a los aspirantes, menos de manera personal, no los he calificado porque no me siento yo con esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que cuando se registren este tipo de proyectos, pues ir posicionando lo propio, ¿no? No tratando de denostar a los que están al lado. Yo nunca he pedido que se me den las cosas en la política por efecto de alguna cuota, de alguna membresía o de alguna situación ajena a mi trabajo. Yo siempre he respondido con trabajo y es lo que a mí me ha ayudado muchas veces salir adelante en estos temas, ¿no? José Dolores. José Dolores es severísimo contigo. ¿Es que, perdón? Muy severo contigo. Dice que eres... Bueno, mil cosas, ¿no? Pero... ¿No has platicado? ¿Pero qué cosas? Bueno, pues desde panista hasta que tienes un acuerdo con Luis Humberto Fernández. ¿Pero acuerdo de qué? Pues para que te den la candidatura. ¿Pero qué tipo de acuerdo? Bueno, por eso dice... No, no, por eso, pero qué tipo de acuerdo. Y te las pregúntalas, ¿soy yo? No, bueno, no. Pero es que yo no he escuchado ese procedimiento. Te voy a mandar el video. Sí, la verdad, no lo he escuchado, pero... Y es más, te voy a poner el video de él, yo hago tu respuesta. Bueno, a ver, mi estimado Sergio, yo soy abogado. El que acusa... Ah, bueno, pues... El que acusa tiene la carga de la prueba. ¿De qué se acusa? ¿Cuál es la parte... ¿Cuál es la parte turbia o la parte inmoral? Parte no ética. O sea, ¿de qué se acusa? ¿No estás tranquilo? No, hombre, totalmente. Totalmente. ¿Dormes tranquilo? Uf, ocho horas diarias. Y a veces sin parar, ¿eh? Eso es bueno. Oye, ¿y si te sientes así con la fuerza? Sí, 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 sin duda. Sin duda. ¿Y si no te la dan, qué va a pasar? No va a pasar nada. Yo creo que... Yo creo que hay un trabajo, hay un equipo. Creo que sería... ¿Si tienes en mente esa posibilidad de que no pase otra vez? De que no pase otra vez. Mira, yo creo que en la política nunca hay que descartar escenarios, ¿eh? La vida me lo ha dicho muchas veces, no hay que descartar los escenarios. No te puedo decir que sería un... Habrá que ver en su caso cuál es la supuesta alternativa que sería. Yo creo que lo que nosotros tenemos es mucho trabajo, mucho equipo. Me siento con la simpatía suficiente fuera de Morena y dentro de Morena. Y la verdad es que estoy cómodo, insisto, he hecho lo que a mí me tocaba, que era trabajar, que era presentarme con la militancia, que la vez pasada no hubo tiempo para hacerlo. Hoy tengo muy buenos amigos entre fundadores, entre consejeros, ex consejeros, algunos funcionarios públicos de distinto orden que yo no conocía antes. Entonces, me siento muy bien, muy sólido por el trabajo que hemos hecho y me siento muy bien recibido, ya muy bien aceptado por la mayoría de la gente que está en el partido. No te puedo decir que por todo, Sergio, porque no somos monedita de oro y eso creo que no pasa en ningún partido político, no solamente en Morena, ¿no? Sí, yo creo que ya es momento de tomar la decisión. Mira, viene Semana Santa, viene Semana de Pascua, son momentos ya complicados para muchas cosas. La campaña está por iniciar. ¿No puedes imprimir un volante, caray? No, 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 no puedes mandar hacer un diseño, no puedes ir viendo algún tema de publicidad, de camisas, mandé. ¿Y tú eres de azul y blanco? Pues este es negro. Ah, perdón. ¿Soy de atónico? Sí, bastante, en el sentido serio. Ok, pues sí, todo una complicación, ¿no? Sí, 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 todo una complicación. ¿Hablando de la publicidad no de acá? No, es difícil, no alcanza el tiempo, ¿no? Este, de verdad, y esto perjudica al partido, porque al final de cuentas, pues nosotros somos los que, si en su caso, pues das la cara y haces el trabajo propio de la candidatura, pero finalmente quien se ve afectado, pues es el resultado del partido, ¿no? Ese creo que ese es el tema y yo por eso, pues yo creo que no solamente, así es mi caso, que hemos, pues señalado lo importante que es hacer esto a la brevedad para que podamos prepararnos todos para una contienda que, pues que claro que presenta una cantidad de retos importantes, ¿no? ¿Y si crecen las encuestas? Eh, sí, una encuesta con una buena metodología, este, con una selección robusta, este, de la, digamos, de la muestra que se toma para tratar de interpretar cómo piensa el universo, por supuesto que sí. ¿Qué es más conocido, Chema? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Habrá que ver qué encuesta y por qué, ¿no? O sea, este, o para qué las usan. No, yo creo que sí salieron a desmentir, eh, pero, pero mira, son, son cosas que pueden ser hechizas, este, no, no es, no es difícil, hay muchas estrategias y muchas técnicas, ¿no? Cuando tienes la fecha de una elección y cuando tienes una, de una encuesta y cuando tienes elementos, puedes hacer, hay muchas estrategias, ¿eh? Yo creo que lo más importante, Sergio, es la solidez real, porque la, una cosa es... ¿Tú no crees que Chema sea más conocido que tú, o sí? Mira, te voy a decir una cosa, eh, yo veo complejo por una razón y no tiene nada que ver de comparar a personas, insisto, ni denostar. A ver, soy cretano, tengo 51 años aquí, he participado en política muchísimos años en mi vida, he sido maestro universitario, mi familia son de aquí, este, eh, tenemos una serie de vínculos sociales, eh, personales, eh, de muchas cuestiones que hemos participado, eh, he trabajado mucho en calle, entonces, si, si nos ponemos a pensar en eso, no tendría ninguna lógica, ¿no? Yo te pregunto si tú conocías, eh, algunos personajes hasta hace seis meses. Digo que insistes en las preguntas. ¡Ah, bueno! Yo te la respondo. Este Chema, lo sé que es un fenómeno, ¿no? ¿Lo qué, verdad? Es un fenómeno Chema. ¿En qué sentido? El fenómeno que se expuso en la boca del ciclo rojo. ¿Hay que reconocer ciertas cosas de un aborto? Sí, yo, yo, yo creo que es una estrategia de posicionamiento de nombre, este, que, que le he visto en otros casos, eh. ¿Claro? Sí, claro, sí le he visto en otros casos.